Bueno, vamos a continuar entonces con la clase Estamos en la unidad 4, ¿verdad? Vamos a ver, coordinadores ¿Hasta dónde fue que llegamos? Creo que vimos los bancos, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, licenciado Llevábamos hasta lo que es la intermediación financiera, ¿verdad? Sí, así es Muy bien Entonces Bueno, entonces el siguiente tema sería, voy a grabar aquí Bien, entonces el siguiente tema que tenemos ahí sería Lo que son las sociedades financieras Entonces, por favor, Shirley Sí, ahorita leo, déjame un momentito Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias Nah listos, sino tal vez otra persona ahí que le apoye, por favor. Las sociedades financieras operan bajo la tutela de la ley de sociedades financieras privadas. Perdón, 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 tal vez leemos en las hojas que yo les di, las blancas, por favor. El material que yo les di, por favor. Perdón, ya tenía aquí listo mi documento, pero no sé qué se me perdió ahorita acá. No tenga pena, ahí estamos, entonces, ahí estamos. Las sociedades financieras, instituciones bancarias de inversión para promoción de empresas productivas que requieren financiamiento inmediato y largo plazo. Sus recursos son obtenidos principalmente de la colaboración de bonos y pagarés y tienen prohibida la captación de depósitos. Entonces, para ver la diferencia entre un banco y una sociedad financiera es que el banco capta depósitos, la financiera no. las financieras tienen prohibido la captación de depósitos. Estos básicamente lo que hacen es hacen préstamos a mediano y largo plazo. Y cuando se dice que sus recursos son obtenidos principalmente de la colocación de bonos y pagarés, recuérdense que las financieras normalmente pertenecen a los bancos del sistema. La diferencia entre las financieras, las sociedades financieras y los bancos, aparte de no, aparte de no, no poder captar fondos, o sea, depósitos, estos cobran tasas un poco más elevadas. Estas han visto ustedes que es otro tipo de, el giro es distinto, pero básicamente están para la prestación de, están para la prestación de plata. Esa es la actividad principalmente de ellos. Estamos ahí con esa diferencia, ¿verdad? Sigamos con la siguiente, por favor, almacenes generales de depósito. Empresas privadas que tienen el carácter de instituciones auxiliares de crédito, cuyo objeto es el depósito, la conservación y custodia, manejo y distribución, la compra y venta por cuenta ajena de mercancías o productos de origen nacional o extranjero, y la emisión de títulos de crédito cuando así lo soliciten los interesados. Emiten certificados de depósito y bonos de prendas sobre mercadería bajo su custodia. Bien, cuando hablamos de almacenes generales de depósito, también pertenecen al sistema bancario. Estas normalmente, o no normalmente, sino estas pertenecen a bancos del sistema. Básicamente, ¿a qué se dedican? Se les llama auxiliares de crédito porque en cierto momento ellas prestan, estas almacenadoras prestan, dan crédito, pero dan crédito sobre la mercadería. Por ejemplo, cuando hay importadores, cuando hay importadores de mercancías, hay diversas formas. Hay quienes liquidan en aduana, en las aduanas donde entran, por ejemplo, aduana Puerto Quetzal, aduana Puerto Barrios, aduana Santo Tomás, y si es por tierra, pues todas las aduanas que están establecidas en el país. Entonces, estos almacenes generales de depósito, normalmente, cuando las mercaderías o las mercancías van destinadas a, llevan como lugar de origen una almacenadora, ahí se liquida, porque ahí existe una delegación de aduanas, que aduanas pertenece a la superintendencia de administración tributaria. Entonces, estos básicamente lo dicen, es la conservación, la custodia y el manejo de mercancía por cuenta ajena. Es decir, ahí lo que se hace es, se liquida la mercancía y si las personas no tienen donde guardar esa mercancía o mercadería, la pueden guardar en una almacenadora y pagar almacenaje por un tiempo determinado. Si la persona no tiene para liquidar, es decir, si la, el importador, si pensamos en eso, el importador no tiene, no tiene plata para poder pagar impuesto, entonces, ¿qué hace? Entonces, deja, recibe un certificado de depósito o un bono de prenda y a través de esto, a través de esto, ellos, ellos, ¿cómo se llama? Le facilitan el pago del impuesto y el manejo de la mercancía. Estos, estas almacenadoras se rigen por un, tienen un decreto específico, tienen su ley específica, que se llama la ley de almacenes generales de depósito, el decreto creo que es el 1741. Entonces, resumiendo, aquí básicamente lo que se hace es guarda, custodia, distribución y manejo de mercancías, las cuales pueden ser liquidadas ahí, las cuales son objeto de crédito para que el importador siga, siga su, su giro normal que es el, la comercialización de dichas mercancías. Eso es en cuanto a esa. La siguiente, las casas de cambio, por favor. Sociedad anónima autoriza, autorizada conforme ley, cuyo objeto sea la compra y venta de divisas, cuyo origen y destino determine la junta monetaria de conformidad con las disposiciones de política cambiaria. Bueno, ¿qué significa esto? Estas básicamente las casas de cambio, como lo dice, cambio que es compra y venta de divisas, pero tienen un estricto control de parte de la junta monetaria, ¿verdad? Que lo hacen a través de la, les recuerdo que el ente de esto, pues es, es la superintendencia de bancos, ¿verdad? Y tienen que estar en consonancia y tienen que estar en consonancia con lo que la política, con lo que, con lo que la política cambiaria pueda determinar. Sigamos con la siguiente, por favor. La bolsa de valores tiene base en la ley del mercado de valores y mercancías, artículo 2. La mencionada ley define las siguientes categorías. Valores, todos aquellos documentos, títulos o certificados, acciones, títulos de crédito típicos o atípicos que incorporen o representen según derecho de propiedad de crédito o de participación. Mercancías, bienes que no estén excluidos de comercio por naturaleza. La bolsa de comercio, instituciones de derecho mercantil que tiene por objeto la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. Bueno, alguien que quiera opinar ahí, por favor. la bolsa de valores. Sí, licenciado, depende del artículo 2 de qué ley sería. El de la bolsa de valores, casas de cambio, bolsa de valores específicamente. se llama ley de mercado de valores y mercancías. Esa es la ley. Sí, ley de mercado de valores y mercancías. Ah, ok, muchas gracias. Vean, como su nombre lo dice, bolsa de valores, que se hace ahí, ahí se cotiza. ¿Qué se cotiza? Si hablamos de valores, estamos hablando de documentos, como títulos certificados, acciones. Estos títulos pueden ser de crédito o típicos o atípicos. Atípicos, perdón, típicos son todos aquellos que están regulados en la ley y atípicos son también aquellos que tal vez la ley no los contempla, pero por la naturaleza misma, por la naturaleza misma, surgen. En las negociaciones mercantiles hay muchos, hay muchos contratos atípicos. Hay muchos contratos atípicos, se les llama así, que se incorporen o representen porque cada vez se van adhiriendo. Lo que pasa que no se hacen muy a menudo los cambios en las leyes o se van haciendo las modificaciones o ampliando los códigos, pues es porque nuestro sistema es un poco lento en eso. Pero recuerden, típico es algo propio de ley y atípico es algo que no está en la ley, pero por las características y las formalidades que contempla se incorporan o representan un documento de certeza jurídica con fuerza de ley y estos, como les repito, pueden ser de diversa naturaleza. También se pueden negociar en una, en una, en una bolsa de valores mercancías. por ejemplo, cuando hay temporadas que, que el, el hierro sube, entonces ustedes hacen inversiones en, en diversas mercancías o pueden, las famosas ventas a futuro, como se les llama, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el precio del, ustedes compran hoy el café y la, tal vez la cosecha la están recogiendo hasta dentro de un mes? Entonces, normalmente estas bolsas de valores juegan a futuro también, eh, juegan a futuro en el caso de las mercancías que puede ser cualquier mercancía de lícito comercio y existen también las bolsas de, de ahí de esto de las mercancías se derivan propiamente las bolsas de comercio que estas son instituciones de derecho mercantil que tienen, por ejemplo, la prestación de servicios para facilitar las operaciones bursátiles. ¿Qué quiere decir esto? Compra y venta, ¿verdad? La compra y venta a futuro, que aquí es donde entra esto realmente se puede comprar, el caso de la gasolina, han visto ustedes que la gasolina se compra hoy y está bien, se compra hoy y la factura viene hasta dentro de 30 días, solo que aquí es al revés, ¿verdad? Porque usted compró un precio hoy, por ejemplo, a 60 al barril y ya mañana está a 61 el barril, entonces el embarque ni ha venido y ya le subieron el dólar al barril, ¿verdad? Entonces, aquí es donde no hay esos tipos de control de control que deberían de existir. Existen también los tipos de mercados de valores donde se colocan emisiones iniciales de títulos valores en el mercado. Cuando hablamos de títulos valores, estamos hablando de cualquier título que tenga valor, cualquier título que tenga, sea de lícito comercio para ser negociados en los mercados de valores, ¿verdad? Existen los mercados secundarios que es otro tipo de, que existe dentro de la bolsa de valores, estos, estos mercados secundarios comprenden básicamente aquellas transacciones de títulos valores ya colocados con anterioridad en el mercado, o sea, compra y venta de títulos valores, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ustedes, quiere decir que ustedes pueden tener en una bolsa de valor, pueden tener ustedes en una bolsa de valor una inversión de un título X y este título lo llevan y lo pueden llevar ustedes a un mercado secundario, ¿qué quiere decir esto? Que lo pueden renegociar, se llama, han oído ustedes esa palabra renegociar, entonces, esto sirve básicamente, esto sirve básicamente para hacer segundas operaciones, ¿verdad? para eso es un mercado secundario, para renegociar títulos de valor, ¿verdad? Porque puede ser que la empresa, puede ser que el propietario necesite un poco de liquidez o puede que en el mercado secundario él tenga la posibilidad de ganar un poco más, entonces se pueden hacer esos juegos, lo que se transfiere son, lo que se transfiere son, son titulaciones, se llama, lo que se transfiere es propiedad, eso es lo que se hace básicamente, o sea, ustedes por decirles este título valor está, tiene un precio de 200, ustedes lo jugaron a 150, todavía tienen un disponible ahí de 50, pero tienen una disponibilidad de 25, entonces ustedes acuden a un mercado secundario y ahí pueden obtener ese diferencial y lo que están haciendo es transferir valor. Luego tenemos el mercado de reportos, esto es la compra-venta de títulos valores, venta regularmente a plazos o mayores a 30 días, normalmente los mercados a reporto, esto se ve más en las cosechas, esto se va más en el café, se ve en el maíz, se ve en el frijol, se ve en toda, y más que todo en ese tipo de, en ese tipo de negocios donde es un poquito, un poquito más la recuperación cuesta más y donde ustedes creen que un reporto es un valor a futuro también, pero la diferencia es que son plazos, son cosechas, podría ser la cosecha del algodón también, podría ser la cosecha de la palma africana, que esas llevan un proceso mucho más largo, entonces ustedes lo que hacen es aseguran el valor de su cosecha, ya es riesgo del, ya es riesgo del, de las personas que lo invierten, si lo pueden adquirir a precios mayores y que a los dos, tres días, pues esa cosecha pierda valor, eso se ha dado mucho en el café, cuando el café de nosotros alcanza un buen precio en un mercado de reportos sale el café brasileño, sale el café cubano, entonces eso normalmente tiende a votarnos la, tiende a votarnos el valor como está el caso del azúcar, eso sería en cuanto al mercado de reportos, ahora, en cuanto a los grupos financieros, tal vez alguien lee por favor, agrupación de dos o más personas jurídicas que realizaban actividades de naturaleza financiera, de las cuales una de ellas deberá ser banco, entre las cuales existe control común por relaciones de propiedad de administración o uso de imagen corporativa, empresas especializadas en servicios financieros, que sean parte de grupos financieros estarán sometidas a supervisión consolidada, superintendencia de bancos deberá tener un objeto social exclusivo, emitir y administrar tarjetas de crédito, realizar operaciones de arrendamiento financiero, realizar operaciones de factoraje, otros que califique la junta monetaria previo dictamen de la superintendencia de bancos. Bueno, aquí en Guatemala se ha oído hablar de grupos financieros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de grupos financieros es porque, miren, al decir que son varias personas jurídicas, se refiere a varias empresas jurídicas, ¿verdad? Pero tiene que haber una cabeza, la cabeza debe ser el centro, ese centro, ese centro va a ser un banco, permítanme un segundo, denme un segundito, por favor. Gracias. Disculpen, era una cuestión de trabajo. Ahora bien, si hablamos nosotros de grupos financieros, yo le decía a ustedes que el grupo financiero, la cabeza va a ser un banco. ¿Por qué la cabeza va a ser un banco? Porque tiene que haber un ente que sea el regulador de todos. Luego, ven ustedes que hay otro tipo de servicio a los que se prestan ahí, las tarjetas de crédito. Por ejemplo, la tarjeta de crédito podría ser otra. En el caso del banco industrial, ¿quién es el que da la tarjeta de crédito? No me recuerdo si es con técnica o no me recuerdo cómo se llama la otra empresa, pero normalmente los bancos tienen una segunda empresa que emite las tarjetas de crédito. al hablar de las operaciones de arrendamiento financiero, aquí ya estamos metiendo nosotros a una financiera, ¿se recuerdan? Que las financieras era hacer préstamo, el arrendamiento financiero podría ser el leasing, que esas son unas empresas que pertenecen a un banco y las operaciones de factoraje, ¿han oído hablar ustedes de esa palabra? Vamos a ver si alguien sabe. No. Tal vez está fabricada y es relacionado a factoría. Exacto. Mire, pues cuando hablamos de factoraje estamos hablando de préstamos, estamos hablando de anticipos, por ejemplo, que usted tenga sus cuentas por cobrar, que usted tenga sus cuentas por cobrar, entonces cuando habla de operaciones de factoraje que usted lleva y que es lo que le llaman las famosas, es lo que le llaman las famosas facturas anticipadas, usted las presenta, entonces ahí se las pagan, que es cuando normalmente hay ciertas empresas que no disponen en ese momento, entonces para eso es que se necesita esas empresas de factoraje porque el banco no lo puede hacer todo, ¿verdad? Entonces eso lo hace por cuestiones de control, por cuestiones de manejo, por cuestiones de manejo ante la superintendencia de bancos porque los controles son muy férreos, porque lo que cuidan mucho pues es el famoso lavado, ¿verdad? no como dicen el blanqueo de dinero, no sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí, y al decir otros que califique la junta monetaria previo dictamen de la superintendencia de bancos, pues puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier dinero, puede ser cualquier negocio que sea lícito, pero en sí los grupos financieros siguen siendo como la palabra siempre lo dice siguen siendo financieros, está la cabeza de un banco que es el que representa y de ahí salen los giros distintos, los giros distintos ya lo dijimos las empresas que se dedican a hacer tarjetas de crédito, las financieras que trabajan en leasing y otro tipo de préstamos, las de factoraje que son otras facturas donde ahí pueden ir compañías a hacer descuentos de sus facturas o los cobros anticipados como se le pueda llamar y cualquier otra actividad lícita que pueden hacer los bancos, no sé si tienen alguna duda ahí, no sé si tienen alguna duda, no licenciado, la finalidad, cuál creen ustedes, si el banco, ustedes creen que el banco podría hacer todo eso, es decir, la emisión y administración de tarjetas de crédito, las operaciones de arrendamiento financiero y otro tipo de operaciones de factoraje, vamos a ver, ¿qué piensan ustedes? no, pero quiero que hablen, quiere decir que en este caso los bancos siempre necesitan de otras entidades para poder subsistir todo esto, ¿verdad? pero, ¿cuál cree que es la razón primaria de todo esto? vamos a ver permíteme ¿podría ser captar más clientes? ¿dar un mejor servicio? ¿cobrar más interés, licenciado? ahí está la respuesta la compañera lo dijo Carmen es eso es simple y sencillamente ¿cómo se llama? la tasa de interés porque no es lo mismo que le puedan cobrar a ustedes por un préstamo que usted haga un banco a que usted lo vaya a hacer a una financiera que la tasa es más alta no es lo mismo lo que usted puede pagar un interés en un banco que lo que va a pagar en una tarjeta de crédito que haga un préstamo para comprar mercadería o para consumo o un préstamo personal a que esté utilizando una tarjeta de crédito y no le van a dar lo mismo que usted lleve una sub una subfactura de una subcuenta por cobrar que tenga una subcuenta por cobrar que tenga y le paguen una una tasa mínima o que usted tenga que pagar un servicio un descuento que le hace al banco en la tasa a usted y le paga le castiga su factura porque usted resulta tiene que pagar un porcentaje básicamente es primero porque cuando hablan de grupos financieros pues son cosas integrales pero lo más importante es la ganancia que ellos perciben por el manejo de la tasa de interés no sé si está claro ahí si está claro si bueno entonces vayamos con los siguientes que tenemos ahí empresas de apoyo al giro bancario ok que tenemos son aquellas que sin asumir riesgo crediticio alguno prestan a los bancos servicios de cajeros automáticos procesamiento electrónico de datos u otros servicios veamos entonces pues vean estas empresas los cajeros automáticos bueno los cajeros son de ellos pero y el dinero de quién es estas empresas ellos son los dueños de ellos trabajan los cajeros ellos son los responsables de esos cajeros pero el dinero de quién es de los bancos del banco si de los cuentavientes exacto entonces estas empresas que dan este servicio como 5B que es uno el otro es el BI pero pensemos en el en el 5B que es el que más se mira verdad los cajeros amarillos estos le dan le dan servicio le dan mantenimiento ellos son los que atienden las emergencias ellos son los que ven todo eso pero estos no asumen ningún riesgo quien lo asume si quien lo sigue asumiendo sigue el banco porque ustedes a dónde hacen el reclamo al banco ahí está al banco y el procesamiento electrónico de datos u otros servicios por ejemplo son aquellas empresas que que venden la información a pesar que es prohibido porque existe una prohibición verdad que eso no se es una prohibición legal que eso no se debe comercializar con datos más sin embargo hay empresas que lo hacen cuando los que les sirve a los bancos para poder sacar perfiles de personas de personas como se llama si son aptas o no para el si son aptas o no para el para ser sujetos de crédito verdad esos son los los ejemplos que que podemos pensar pueden haber otro tipo de servicios pero que como les vuelvo a repetir estos son el complemento del servicio que dan los bancos pero esto no 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 asumen ningún riesgo solo cobran por el servicio que le dan al banco sigamos por favor entidades fuera de plaza o entidades offshore instituciones dedicadas principalmente a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo leyes de un país extranjero que realizan sus actividades principalmente fuera de dicho país comprende a entidades representativas de bancos de exterior y se constituyen en países en donde obtienen facilidades fiscales o de operación prestan servicios de operaciones en moneda extranjera como depósitos a la vista de ahorro o plazo y créditos ahí estamos ahí estamos bien ahora ustedes ya habían oído hablar de esas famosas instituciones o entidades que le llaman offshore sí sí a ver yo no que sabía no que sabía ustedes más que todo es de que no hay una institución que pueda respaldarles a ellos con sus obligaciones fiscales como como perdió su plata el banco del café invirtió y perdieron el dinero de cinco mil cuentavientes verdad en el caso del banco de comercio fue igual hicieron una inversión y la plata la sacaron del país y ahí se ahí se perdió entonces estas se dice que se dedican a la intermediación financiera y captan el dinero a través de un banco porque estas tienen prohibido estas tienen prohibido operar en nuestro país y en muchos países del mundo porque igual no están regidas por nuestro sistema legal legal en materia monetaria verdad entonces estas no tienen ninguna obligación han oído hablar ustedes que hablan de países que son paraísos fiscales como las islas caimanes y todo eso de por ahí en el área del caribe entonces en esos lugares se hacen muchas se hacen muchas como se llama muchas empresas se realizan de esta naturaleza entonces lógicamente lo que estas empresas buscan pues es captar dinero de un país llevárselo pero el riesgo de perderlo es altísimo verdad que es lo que normalmente ha pasado por ahí vi salieron dos nombres uno de un exfuncionario ahí lo vi que un compañero lo escribió entonces pero al final ya vieron que de aquí en guatemala se ha visto envuelta en ese no solo guatemala sino todo el continente se ha visto en esos en esos apretones que andan rasteando dinero que ha que ha salido fuera del país y por x o y razón pues ese dinero ya no vuelve y ese dinero se pierde en términos generales estas entidades son son instituciones que fueron creadas fuera de guatemala si pensamos así y estas instituciones andan buscando donde captan dinero ofrecer unos atractivos de unas tasas de interés pero altísima de verdad que hoy por hoy solo caería alguien que que de una vez no no tenga conciencia como para no saber eso verdad y esto es el el rulo que que se dedican se les llama son de segundo piso banca de segundo piso se le llama porque hacen lo mismo que hacen los bancos captar dinero captar dinero pagar un interés ofrecer atractivos intereses pero como les vuelvo a repetir se les llama de segundo piso porque no hay legislación para ellas no están legisladas en el país es decir su operación es prohibida y normalmente lo han hecho a través de bancos o a través de financieras que se han llevado la plata no sé si tienen duda no estamos bien licenciado en la actualidad no hay ningún officer deben de haber ustedes hasta toda la vida han existido en estos países verdad que solo viendo que plata se llevan verdad y creo que en el congreso también se recuerdan ustedes el caso del congreso de los 88 millones 80 millones en tiempo de meyer creo que fue verdad que ese caso pues todavía no ha terminado hay algunos que que ahí están dando vueltas todavía porque no han podido resolver ese su problema congreso perdió 80 millones aquel desfalco que se dio con el ix de 300 millones creo que una parte fue a parar a una a una institución de esas el banco del café el banco de comercio y así hay muchos ejemplos de lo que ha pasado aquí en nuestro país muchas gracias bueno tenemos alguna duda no bueno entonces sigamos por favor las finanzas públicas las finanzas públicas finanzas significa pago incluyen los gastos la ciencia que se ocupa del estudio y las formas de obtención de los ingresos monetarios de su utilización por el poder público y de sus efectos en la actividad económica y social del país la función financiera del estado hasta ahí no siga por favor la función financiera del estado tiene por objeto la movilización de recursos físicos transferir poder adquisitivo entre los grupos sociales y regular la economía en general las finanzas públicas son también denominadas hacienda pública o financiamiento público muy bien bueno entonces cuando hablamos de finanzas públicas estamos hablando de que cuando hablamos de finanzas públicas estamos hablando nosotros de de los recursos públicos del estado cuando estamos hablando de finanzas públicas nosotros estamos hablando de ya estamos pensando en cuál es la famosa caja chica que tiene el estado o sea las finanzas públicas en términos generales generales es la disponibilidad de recursos de recursos disponibles que tiene un un estado para poder ser trasladado a través de sus programas y proyectos a grupos sociales verdad y que tienen como objeto regular la economía general de un país es decir las finanzas públicas se componen de todo al decir de todo se compone primero tiene que ver mucho con impuestos la captación de impuestos que es la base fundamental de lo que viene engrosar las finanzas públicas porque cuando estamos hablando de finanzas públicas pues ya estamos pensando nosotros qué tiene el estado de plata cuáles son los activos del estado cuál es su patrimonio con que cuenta entonces todo eso viene a conformar lo que son las finanzas públicas las cuales se les conoce también como hacienda pública o financiamiento público la misma ahí al final lo dice el financiamiento público o sea que las finanzas públicas sirven para financiar todas las actividades del estado las finanzas públicas son las que ahí sí que son dentro de las finanzas públicas hablamos de sector público y sector privado por favor tal vez leemos sí licenciado sector público y privado sector público conjunto de instituciones autónomas semiautónomas descentralizadas que forman parte del estado brindar servicios y vienen para satisfacer las demandas de la población sin ánimo de lucro que tenemos ahí paremos ahí cuando hablamos del sector público estamos hablando nosotros de las del gobierno central estamos hablando de las instituciones autónomas o sea gobierno central descentralizado autónomo y descentralizadas que todo esto viene a formar parte del estado y cuál es la función específica del estado o el sector a través del sector público es brindar servicios para satisfacer las demandas de la población sin ánimo de lucro recuérdense el estado presta servicios como lo presta a través de sus instituciones donde están contenidas sus instituciones en el gobierno está el gobierno central el descentralizado el autónomo y el semi autónomo sigamos por favor ok el sector privado se integra por todas las empresas negocios entes y actividades de carácter privado su fin también es proporcionar bienes y servicios a la población pero persiguen el lucro la ganancia el presupuesto del estado es un conjunto bien integrado de decisiones cuantitativas sobre los recursos financieros del estado que permiten planificar la satisfacción de las necesidades de la población qué quiero decir con esto bueno entonces ya sacamos la diferencia entre el sector público y el sector privado el sector público no lucra el sector privado lucra el sector público genera servicios el sector privado genera bienes y también servicios servicios son los servicios que se le prestan a la población pero la diferencia es que hay un lucro es decir hay una ganancia mientras que los servicios que proporciona el estado no no lucra ahora dentro de las finanzas públicas se deriva lo que es el presupuesto de estado que ahí es donde se maneja todas las todas las decisiones cuantitativas sobre los recursos financieros del estado que permiten planificar la satisfacción de las necesidades de la población es decir a través de un presupuesto de estado el estado sabe cuánto tiene para gastar qué disponibilidad tiene para para cubrir sus necesidades y cubrir las necesidades de la población es decir las coberturas que tiene las coberturas que presta los servicios que da que incluye por ejemplo el subsidio al transporte que incluye la educación pública que incluye salud que incluye trabajo todos esos servicios que ustedes toda esa gama de servicios que que el estado presta están contemplados dentro de un presupuesto hay un presupuesto de ingreso y un presupuesto de gasto el presupuesto de ingreso se obtiene a través de la recaudación de impuestos que se genera del sector privado porque lo único que genera impuestos pues es el sector privado y la clase trabajadora del sector público también que todo empleado público pues paga sus impuestos así como todo empleado del sector privado entonces porque se le dice que es un conjunto integrado de decisiones cuantitativas porque ahí se plasma numéricamente todos los gastos que el gobierno tiene que realizar por el término de un año ahí incluye también el financiamiento propio o el financiamiento no propio que puede ser el no propio es préstamos ¿verdad? los préstamos que el estado necesita para cubrir su brecha presupuestaria para poder ejecutar sus acciones que este presupuesto normalmente se realiza por el término de un año disculpe y ahí perdón disculpe y ahí también entra el techo presupuestario que hacen anualmente así es eso se hace cada año cada año se tiene que dejar presupuestado por ejemplo las instituciones tienen que presentar hasta julio tienen hasta el 30 de julio para presentar cada institución su presupuesto hacia finanzas finanzas lo integra y ese presupuesto tiene que ser aprobado el primero de septiembre tienen como fecha si no se llega a ningún si no se llega a ningún acuerdo es decir que no no autorizan un presupuesto muy alto entonces sigue vigente el del año anterior pero el de para el año 2022 eso tiene que quedar aprobado en el año 2021 y así sucesivamente luego tenemos los principios presupuestarios por favor anualidad un año unidad todos los fondos públicos un solo un solo presupuesto equilibrio los egresos deben igualar a los ingresos programación deben cumplirse las metas previamente fijadas publicidad los actores económicos deben tener acceso a la información sobre su ejecución ¿qué quiere decir esto? la realidad como les decía es que el presupuesto es del 1 de enero al 31 de diciembre cabal los 365 días del año dos la unidad es que eso se refiere a que todos los fondos públicos están plasmados en un solo presupuesto general de la nación por eso se le llama así ahí está el de todas las instituciones al decir que los ingresos los egresos deben igualar a los ingresos pues esto casi casi no se cumple porque año con año pues hemos tenido brecha fiscal se le llama al decir brecha fiscal es que tenemos un déficit al decir que tenemos un déficit es que no siempre hay un un recoyo ahí que no se pueda cubrir ¿verdad? y eso es sujeto de que un estado haga medidas porque cuando hay una brecha de un año tienen que tratar de cubrirla al año siguiente ya sea por reducir un poco o redistribuir los ingresos de algunas pero eso lo determina una eso lo determina la recaudación tributaria y ahí depende mucho o cuando la brecha es muy grande lo que se hace pues es que el estado acude a préstamos ¿verdad? para poder cubrirlo ahora la programación pues dice que las metas deben ser previamente fijadas claro como el presupuesto se realiza un año antes de su ejecución entonces esto lo que conlleva es que cada institución tiene que elaborar todos sus proyectos planes y proyectos y poderlos desarrollar en el término del año fijado ¿verdad? para que cuando van evaluando cómo va el cómo va la evaluación de gasto de un estado ahí están viendo si las metas previamente fijadas se están cumpliendo ¿verdad? si la ejecución presupuestaria es sana y se va al nivel que es aquí normalmente lo que pasa es que cuando ya son los últimos meses del año es cuando comienzan a acelerar y a gastarse todo eso es lo que normalmente pasa acá y la publicidad pues es que todos tienen acceso sobre su ejecución por eso existe esa ley de acceso a la información pública y en las páginas o en los portales de las instituciones del estado ahí se pueden meter ustedes y ahí pueden revisar ustedes cómo va la ejecución cómo va la ejecución de gasto que es la ejecución presupuestaria de una institución ¿tienen duda en cuanto a esos principios? Sí licenciado yo tengo una duda cuando no se ha ejecutado el presupuesto en una institución ¿qué procede? si no se ejecuta el 31 de diciembre lo que procede tienen que ejecutar alguna parte por lo menos lo que es el funcionamiento pero cuando por decirle a usted usted tiene para gastarse mil y únicamente se gastó 700 esos sobrantes se va para una caja ese sobrante se tendría que ir para una caja la caja general de la tesorería entonces ese dinero para el siguiente año ya no se lo van a presupuestar porque usted no lo necesita porque usted no lo gasta entonces automáticamente lo pierde y en el estado hay un principio en el estado hay un principio que el buen planificador o el buen ejecutor es el que gasta al 100% pero normalmente lo que hacen y es la mala práctica que se ha dado acá es que cuando ya vienen los meses ya están en el último trimestre hacen transferencias de una institución a otra o sea le quitan a una y le dan a otra pero eso que le quitan a una es porque su ejecución está muy baja y hay otra que necesita más entonces se la transfiere porque lo contrario como le digo lo que procede es que no se lo presupuesten para el siguiente año si no lo pierden ah ya es cuando cae contraloría por eso es de que tratan de ejecutarlo si como ejecutar cuérese que contraloría lo que ve es mide la mide lo que es la ejecución del gasto pero es un gasto ya es un gasto ya realizado entonces en ese sentido no se escucha ya porque tuve que poner alto mire ahora me han estado molestando el trabajo como no tienen idea pero ni modo entonces le venía a decir yo que contraloría interviene en ejecución de gasto verdad cuando ya se hizo entonces lo que va a medir lo que van a medir ellos es la calidad del gasto eso es básicamente no sé si tiene alguna duda gracias una pregunta el presupuesto que pide una institución se puede gastar por decirlo así en cualquier cosa o tiene que ser específico en lo que se escribió en el renglón no en el renglón que está es decir por ejemplo si usted tiene para comprar cien hablemos de cosas pequeñas para entender usted tiene un rubro para gastarse y para comprar mil mascarillas por decirlo y viene usted y no necesita esas mil mascarillas sino viene y agarra para otra cosa por decirle para comprar medicamentos eso es delito eso no se puede hacer presupuestariamente es prohibido porque las transferencias o los cambios de renglones presupuestarios tienen candado o sea hay que hacer una justificación y enviarlo a finanzas para que eso se lo autoricen a ustedes porque si usted lo hace solo ahí cayó en un delito que se llama malversación aunque el dinero no se lo agarró usted no se lo agarró usted sino lo está usando para otro renglón pero la ley lo prohíbe licenciado pero de igual manera cuando hacen las facturas y todo y colocan así el ejemplo que usted acaba de poner el rubro es destinado para tal situación y lo utilizan para otra pero hacen la factura igual es malversación es malversación porque usted cambió el renglón presupuestario es delito ok entonces solo para que me quede claro es delito si yo me lo o sea si la entidad se lo gasta en algo que no escribió pero no es delito hacer un traspaso a otra organización o a otra dependencia pero debe ser justificado porque las transferencias también tienen que ser aprobadas porque si no son aprobadas no lo puede hacer porque si lo hace también cae en malversación se recuerdan ustedes el caso de Covial que sacaron ahí que habían hecho una transferencia no me recuerdo si 60 o de 100 millones no me recuerdo que hasta le hicieron la firma a una persona que fueron a parar varios al bote hace poco fue eso hace unos meses si si me recuerdo es por eso hicieron una transferencia al MISIV es más si usted está para por decirle está para que se gase la contratación de personal usted tiene presupuesto para contratar 029 y usted contrata grupo 18 también es malversación porque por eso su presupuesto tiene que quedar aprobado un año anterior y ahí van bien definidas todas las metas y todos los renglones que usted tiene que realizar ok muchas gracias licenciado bueno sigamos por favor una pregunta solo donde podemos encontrar acerca de la de lo que acaba comentar de la malversación código penal gracias ahí solo póngale código penal o cuál es el delito de malversación según el código penal y ahí le va a aparecer realmente la malversación no debería de ser delito porque para mí no hay porque el dinero ahí está el dinero se usó usted no lo malversó es decir que usted no lo agarró y lo usó para otras cosas ajenas al rol a la competencia que tiene la institución de trabajo es decir que usted el dinero no lo agarró no lo agarró para poder gastárselo en cosas propias verdad porque eso es lo que yo entiendo cuando lean ustedes la definición de malversación se van a dar cuenta lo que pasa que esta figura fue creada precisamente para evitar todos esos traslapes hay un proyecto aquí y ese proyecto no tiene pisto quitémosle a este renglón y démoselo al proyecto y ahí vienen las famosas las dádivas por eso a veces detrás de la malversación pues meten algunos delitos como el el cohecho el cohecho pasivo el cohecho activo ahí se deslinda un montón de delitos pero es precisamente para evitar eso fue que lo pusieron y es por lo que más denuncian por malversación principalmente muchos ejecutores muchos presupuestistas porque no tienen el conocimiento no tienen ese conocimiento no tienen esa experiencia y ellos aparentemente creen que lo están haciendo bien pero así alguien hablaba ahí del bono de los mil verdad pero ahí vamos mejor sigamos por favor presupuesto por programa ok la programación operativa anual bien definida permite llegar a ciertas metas para cumplir los objetivos de los planes de mediano y largo plazo veamos entonces cuando hablamos nosotros cuando hablamos nosotros de presupuesto por programas de la programación operativa anual eso se refleja en el POA el POA es el plan operativo anual que realizan todas las instituciones donde detallan todas sus actividades que van a realizar y el costo que esas actividades representan a largo plazo el plan operativo anual como su nombre lo dice al final es anual y eso se hace una reevaluación al principio del siguiente año porque detrás del detrás del plan operativo viene el plan el multianual el POM el plan operativo multianual entonces este se hace normalmente para cinco años el plan operativo anual es de un año el multianual se hace para cinco años entonces lo que se persigue ahí es ir haciendo todos los ajustes ahora se hacen indicadores para poder medir si la ejecución y la programación que tienen las instituciones pues se cumple a través de estos indicadores a eso se refiere el presupuesto por programas que si un programa no está bien definido que si un programa en teoría no cumple con todos los requisitos que la ley manda entonces automáticamente no le dan dinero a esa institución para que puede ejecutar porque no vayan a creer que si la empresa la institución tiene derecho a cuatrocientos millones al año le dan de una vez cuatrocientos millones no se lo vienen dando paulatinamente es una disponibilidad que tiene el ministerio de finanzas entonces hacen la solicitud y entonces a través de eso le están haciendo el pago o sus pagos parciales verdad para que tengan la disponibilidad y poder operar por ejemplo este año se dio que enero y febrero este año se dio que enero y febrero incluso primera quincena de marzo pues no había dinero para ejecutar verdad pero era porque todo eso no estaba bien definido a raíz de la pandemia que un año se esforzaron en trabajarla entonces ahí fue donde suscitó ese ese problema no sé no sé si tienen alguna duda no 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 licenciado bueno sigamos entonces con el presupuesto de ingresos por favor de ingresos cuya naturaleza es de caja se inicia con un saldo de caja del ejercicio anterior y presupuesto de ingresos cuya naturaleza es de competencia es de competencia perdone ok los gastos los realiza un ente determinado bueno entonces vean pues el presupuesto el presupuesto de ingresos parte de un de un saldo de caja del ejercicio anterior verdad es la apertura que que normalmente deben de hacer pero en este caso se refiere al ministerio de finanzas donde empieza a hacer unas pequeñas transferencias a todas las instituciones esas esas transferencias que les corresponde para poder ejercer de ahí se viene cuáles son los rubros que integran el presupuesto de ingresos entonces por favor lo leemos presupuesto de ingresos contiene los siguientes grandes rubros ingresos corrientes tributarios incluyen los impuestos al consumo y al ingreso sigo si mire pues los tributos vamos a voy a explicarlo rápido el presupuesto de ingresos tiene tres rubros primero el A que son los ingresos corrientes el B que son los ingresos de los recursos de capital y el C que son las fuentes financieras cuando hablamos de los ingresos corrientes estamos hablando de los tributarios o sea los tributarios se refiere los impuestos que pagan todos los guatemaltecos por XY puede ser el IVA puede ser el impuesto sobre la renta puede ser el ISO puede ser cualquier impuesto cualquier impuesto que esté dentro de la estructura tributaria del país ahora dentro de los impuestos de los ingresos corrientes que son los tributarios hay de dos tipos están los directos y los indirectos los directos son todos aquellos que afectan la renta que afectan el ingreso de las personas específicamente tenemos nosotros ahí el impuesto sobre la renta ¿verdad? ese impuesto es un impuesto directo y luego dentro de los impuestos directos son aquellos impuestos que van al consumo es decir aquellos que pagan todos los todos los todos los consumidores todos los importadores que es el que graba directamente los productos ¿verdad? los productos de consumo hablamos de timbres fiscales hablamos de de IVA en fin todos esos entonces ¿qué tenemos aquí? el sistema nuestro es regresivo ¿por qué razón? porque graba más el consumo que la renta no sé si habían oído ustedes que el sistema nuestro es el sistema nuestro es regresivo ¿lo habían escuchado? no licenciado no bueno pues apréndanlo ahorita ¿por qué? porque se graba aquí paga la mayoría de impuestos quien lo paga es la clase consumidora o sea la población en general por eso se dice que el IVA es un impuesto indirecto el IVA representa los impuestos indirectos representan el 70 aproximadamente el 75% de toda la de toda la de toda la la carga tributaria del país y de esto solo el IVA representa casi el 40% de la recaudación es muy alto ¿qué quiere decir esto? que las empresas productoras lo único que hacen es trabalar el impuesto eso si ya lo habían escuchado que muchas empresas no pagan no pagan mucho no pagan mucho impuesto entonces esto se debe a que la carga tributaria está recaída está recaída sobre el consumo no sé si tienen alguna duda ¿qué quiere decir esto? que los impuestos indirectos son los que más aporte le dan al fisco a través de los impuestos indirectos es donde más se tiene la la recaudación y debería ser al revés porque el que más tiene es el que debería de pagar más así debería de ser un sistema regresivo a eso pues las políticas las políticas de inversión pues alguien hablaba ahí de las exoneraciones que esas cada ley de cada impuesto específico la tiene ¿verdad? entonces es algo que en nuestro sistema existe y no pues así sea la ley y así se debe de aplicar no sé si tienen alguna duda entre la diferencia de un impuesto directo y un impuesto indirecto el impuesto directo va sobre la renta y el impuesto indirecto va sobre el consumo así lo pueden tomar y luego tenemos los no tributarios ¿qué dice los no tributarios? por favor Carmen ahorita Lick solo solo encuentro mi documento tal vez otro compañero Lick que no encuentro mi documento por favor Zaira ¿lo leo yo? ah claro por favor los tributarios están compuestos de ingresos por concepto de derechos tasas arrendamientos de edificios equipos e instalaciones contribuciones a la seguridad y previsión social transferencias corrientes del sector público y privado bueno veamos aquí está lo último donde dice transferencias corrientes del sector público es cuando el estado hace transferencias para sufragar esto básicamente podría ser un subsidio como el subsidio que tiene el café por así decirles que han visto que los ganaderos que los ganaderos también el año pasado estaban con ese problema que no querían pagar y al final los dejaron creo que con una tasa del 5% y se quedó cuando son otros ingresos por concepto de derechos tasas pensemos en el en el impuesto este que pagamos a principio de año que es el se me olvida el nombre nuestro boleto de ornato esa es una tasa no es un impuesto porque si fuera impuesto ¿a dónde iría a caer? vamos a ver a la SAT si no estoy mal así es o sea los impuestos los recauda la SAT y lo que no es impuesto directamente no lo recauda la SAT las tasas pues son propias en el caso del boleto de ornato son propias de las municipalidades algunos derechos por ejemplo derechos de paso los derechos de vía lo que pagan ustedes cuando van al puerto y pagan ahí en las garitas esas ¿verdad? por andar en autopista todo aquello que no sea cobrado directamente por la SAT es saqueo no tributario se le dice no tributario pero a la vez es un pago que ustedes tienen que hacer porque los obligan son coercitivos estos tienen la característica de ser coercitivos y sobre todo de pago obligatorio pues arrendamientos de edificios esto se refiere a aquellos arrendamientos que algunos arrendamientos que el Estado podría hacer ¿verdad? que el Estado podría tener cosas en arrendamiento para dar pero esto aquí casi no y las cuotas por seguridad social que podría el IX la previsión social lo que ustedes pagan de IX lo que pagan de IX todas esas cosas no son tributarias ¿verdad? los bienes decía si alguien entra los bienes los bienes por ejemplo ¿qué tipo de bienes? los bienes van o sea lo que ustedes pagan sobre un bien es el el YUSI el YUSI ¿a quién se lo pagan? el YUSI se lo pagan a la municipalidad ¿verdad? que le corresponde sí eso no va eso no va directamente a lo que es pasar entonces hay que saber diferenciar miren como directos solo piensen en la renta es el ingreso que ustedes generan ¿verdad? cualquier ingreso que genere por concepto de salario por concepto de un servicio profesional que ustedes presten por reparaciones de algo en una casa por cuestiones de construcción todo eso todo eso ¿el licenciado del RTU entraría en ese? sí porque recuérdese que ¿a quién se lo paga? está también paga usted también como sea la famosa solvencia que creo que 30 o 50 que se les vale ¿verdad? 30 sí eso y luego tenemos por último nosotros los ingresos de capital esos ingresos de capital pues son las donaciones ¿verdad? son las donaciones son las donaciones que que recibe el estado que en este caso se recuerdan que ustedes que recibieron tanto para pagar esto tanto por esto de la pandemia recibieron plata ¿verdad? entonces esas donaciones normalmente todas las instituciones todas las instituciones reciben toditas todas tienen algo en común que le interese a alguna institución o algún algún gobierno específico y sobre eso pues las personas las personas donan a entidades del estado ahora entonces ya salimos nosotros de los ingresos corrientes que les digo que los componen los tributarios que pueden ser los impuestos directos los indirectos luego tenemos el número dos que son los tributarios siempre los mismos y el tercero que son los ingresos de capital estos comprenden dentro de los ingresos corrientes lo que son los tributarios ahora dentro de los ingresos corrientes está el B que son los recursos de capital cuando nosotros hablamos de recursos de capital estamos hablando de las entradas por venta de activos fijos de capital tales como terrenos edificios maquinaria y equipos recuperaciones de préstamos por ventas de acciones y recuperaciones de capital pero esto se compone básicamente esto se compone básicamente de estos activos que el estado pueda vender díganme ustedes por ejemplo la SAT saca cuando vende subastas subastan carros ¿verdad? ya se dieron cuenta ustedes que sacan subastas si el estado también saca subastas de la cooperacha cuando como cooperacha no me recuerdo cómo se llama eso donde van a caer un montón de carros viejos y ya con el tiempo lo sacan y lo venden como lo venden como chatarra igual cuando tienen mucha mucha congestión de documento de papel le dan baja todo eso y tienen su procedimiento para deshacerse y poderlo vender pues arrendar terrenos o edificios no sé exactamente cuáles puedan ser pero pero son activos son activos fijos que tenga un estado y que en determinado momento los pueda los pueda vender o los pueda alquilar ¿verdad? a eso se refiere básicamente y las fuentes financieras pues estas lógicamente son las los préstamos que consiguen por bonos del tesoro la plata que se consigue cuando se emiten bonos del tesoro cuando hace préstamos el estado a instituciones extranjeras cuando emiten saldos de cuando hay saldos de caja de bancos cuando hay recuperación en algunos préstamos ventas de acciones y recuperaciones de capital pero básicamente el estado se centra más en la emisión de bonos que los hace a través del ministerio de finanzas y los préstamos que hace a instituciones extranjeras a eso se refiere básicamente y luego pues ya sólo tendríamos dos categorías que son el fondo monetario el fondo monetario internacional y el banco mundial que eso quiero que por favor ustedes sólo me saquen la diferencia de eso porque ya se nos está terminando el tiempo y les quiero platicar porque para que dejemos cerrado el el círculo del examen de eso les quería hablar el examen tuvimos una reunión con los docentes de mi curso y estandarizaron estandarizamos la forma de evaluar porque no todos llevan el mismo el mismo ritmo ¿verdad? entonces vamos a salirnos ya de la grabación entonces lo que vamos a evaluar vamos a evaluar me quitaron cinco puntos de los quince que yo iba a trabajar que era mucho que no sé qué que los estudiantes tienen más chance de ver sus exámenes pero bueno al final como les digo van a ser abogados pues cada quien sabe cada quien sabe cómo lo hace y de qué manera lo hace lo importante para mí es que ustedes aprendan entonces vamos a hacer dos cosas el examen lo voy a dejar sobre treinta puntos y tienen los diez puntos de sus trabajos que ustedes ya entregaron creo que ahorita solo les falta completar la hoja cuatro yo no sé si ya la hicieron pero la buena noticia que les doy es la siguiente que únicamente voy a evaluar la unidad tres no sé si estamos bien ahí y está todo bien solo una pregunta una dudita licenciado cuando enviamos entonces la hoja cuatro del trabajo se recuerda si ya la tienen lista ya la pueden enviar porque eso está abierto para que le envíen ahí entonces vean es bueno que se queden de una vez con el resumen de su hojita cuatro porque esa hoja cuatro les va a servir para el final que la hoja cuatro es la unidad cuatro y la unidad cinco que ustedes se dan cuenta la unidad cinco es relativamente pequeña creo que ya la vieron no sé quién iba a hablar yo solo tenía una dudita los puntos de la exposición que se hizo anteriormente esa iría incluida en los diez puntos que los diez puntos ajá así es ahí va todo entonces vean les dejo les dejo diez que tienen ahí espero todos cumplan y van a tener chance de buscar sus treinta puntos sus veinte si somos treinta van a tener que buscar el diferencial en únicamente la tercera unidad muy bien no sé si tienen alguna duda no 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 estamos bien con una sola unidad la tercera unidad tres es para el parcial así es ok gracias la plataforma pues va a ser la misma yo creo que con clar también ustedes no tienen problema con eso verdad sí estamos bien licenciado sí a mí me gusta más esa porque el margen de error ahí da cero a mí no me da margen de error me gusta más esa plataforma la forma de evaluarnos pues va a ser la misma de todos modos el lunes vamos a hacer ¿qué tenemos para el lunes? el lunes empiezan los exámenes ¿verdad? sí así es ¿qué es? yo digo ¿quieren las veinte preguntas o solo quieren quince? ¿por qué? entonces le tiro las treinta para que sea un punto cada una ¿no? aquí tengo ¿qué es?